Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, estamos en el showroom de Grupo Rus y lo que tengo aquí en mis brazos, pues muchos crecieron con esto, muchos vieron la caricatura, muchos tuvieron juguetes, figuritas y todo. Así es, son los ositos cariñositos y Manuel nos va a presentar una nueva línea totalmente fuera de serie de esta franquicia llamada Los Ositos Cariñositos, ¿verdad Manuel? Claro, bienvenidos y pues ahorita les platico. Pues no se despeguen chicos, que esto va a comenzar, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Marisol y estamos en el showroom del Grupo Rus con Manuel Hernández. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder presumirles a toda la gente todo lo que tienen para la venta próximamente o que ya está a la venta en tiendas. Ya luego vamos a platicar de eso, donde podemos encontrar todo el material, pero mientras quiero que me platicas un poquito de lo que tenemos aquí atrás. Creo que para todos es muy familiar los ositos cariñositos. Entonces, platícanos de esta línea, se ve increíble, está increíble, todo el mundo quiere abrazar a un cariñosito, pero platícanos más de esto, por favor. Claro, pues mira, Cariñositos es una línea que todo el mundo lo conocemos, tú bien lo dijiste hace ratito, lo conocemos muy bien y ahorita está retomando como toda esa historia, tiene nuevo contenido, nueva serie y ahorita estamos trayendo esta línea para apoyar, que se apoya de esa serie nueva increíble. Qué padre, yo fui de la generación que creció viendo Cariñositos, que si el Cariñosito Gruñón, que si el Cariñosito Feliz, tenían 800 mil nombres, pero mira, tenemos aquí estos dos, que mira, curiosamente estos dos son de telas diferentes. Exacto, y se caracterizan que tienen su corazoncito, no sé si te acuerdas, tienen un corazoncito, y bueno, la línea cuenta con obviamente los peluches, que son de los personajes principales, y también, bueno, los peluches están de diferentes tamaños, y también tenemos las figuras de dos pulgadas, tres pulgadas, en donde puedes coleccionar todos los diferentes personajes, pues en una escala más chica. Órale, oye, esto está muy padre, porque cuando yo era chiquita sí teníamos los peluches de Cariñositos, pero de repente se dejaron de vender, yo, o sea, no sé exactamente si dejaron de ser un boom, o si simplemente, pues ya pasó de moda, y que quién sabe qué, y de repente ya no veías nada y volvieron a surgir. Sí, sorpresa, resurge, y pues increíble, y aparte con la última tecnología que ahorita les vamos a enseñar. Porque les tenemos una súper, súper mega sorpresa, pero antes vamos a enseñarles estos chiquitos de aquí. Mira, ahorita mencionabas tú que hay de diferentes tamaños. Sí, tenemos los dinis, que son estos, que son chiquitos, son súper fáciles de coleccionar, porque pues tienen como un tamaño muy fácil y muy divertido. Es más ideal este tamaño para, pues para los niños que andan de un lado a otro y que traen siempre su peluche consigo, ¿no? Exactamente, tenemos también un peluche el que vimos hace ratito, que es un poquito más mediano, este, y este es como el tamaño más clásico, y tenemos también un peluche Jumbo más grande, que también lo tendremos disponible por allá, por allá afuera. Para que se llenen de amor con todos los cariñositos. Y acá tienes uno que está muy bonito, que es como para la hora de dormir, para relajarte y soñar con los angelitos. Sí, es para los niños más chiquitos y cuando lo ponen en su cama, pueden ver cómo se, estas diferentes figuras se reflejan en el techo. ¡Órale! Y además tienen un sonido, ¿no? Sí tienen un sonido de sonido para que ayuden a los niños a dormir. ¡Ay, qué padre! Yo con esto hubiera dormido tranquilamente y no sería una collona de la oscuridad como lo soy ahora. A ver, nos estabas diciendo hace rato que tienen una nueva línea especial con todos estos cariñositos, que son estos cuatro, que hacen algo especial. Hace algo increíble y vamos a ver ahorita cómo platican entre ellos. ¿Te parece? A ver, ¿cómo es? ¡Ahora! ¡Hola, Sunshine Bear! ¡Hola, Grumpy Bear! ¡Hola, Cheer Bear! ¡Hola, Cheer Bear! ¡Estoy ready for resting along! ¡Ahora vamos! ¡Ahora! ¡Me, too! ¡Oye, esto está increíble! ¡Jamás había visto algo que hicieran! Muy bien ensayado, muchachos, los estuvimos ensayando toda la mañana que podrían sincronizarse, no es un trabajo fácil. Trabajar con nosotros es muy difícil, muchachos. ¡Oye, está increíble esto! ¡Está padrísimo! Pues, los cariñositos regresan con todo, con toda la tecnología, con nuevo contenido, nuevos apps, y pues qué mejor que los niños lo puedan tener en sus casas. Oye, esta, esta, toda esta línea va a arrasar, y pues muchísimas gracias, Manuel, por darnos la oportunidad de ver esto, y por presentarnos toda la línea nueva de cariñositos, que como tú le dijiste, vienen con todo, y van a resurgir como la de Fénix de las cenizas. Exactamente, muchísimas gracias por haber venido, qué gusto tenerlos por aquí, y que mejor junto con los cariñositos. Pues muchísimas gracias a Grupo Rus, yo soy Marisol, y seguimos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias!